... Este pasado sábado se cumplían exactamente cuatro años y medio desde que fui detenido por la Policía Nacional mientras cubría para mi medio, para la M.V.org, la protesta de hackear a la monarquía. Mañana miércoles, como todos y todas sabéis, seré juzgado como resultado de los hechos de aquel 29 de marzo de 2014. En aquellos días pudimos ver las imágenes de la brutal actuación policial persiguiendo, insultando, amenazando, empujando y finalmente apareando a periodistas en el centro de Madrid. Pero no tuvieron bastante con eso, sino que ahora quieren encerrarme acusado de atentado a la autoridad y lesiones. Lo que ocurrió aquel día fue un atentado contra la libertad de prensa e información. Un atentado contra los trabajadores de la prensa crítica y una actuación policial totalmente violenta e irresponsable. La acusación que estos señores hacen contra mí en realidad es una manera de justificar su salvaje actuación de aquel día. Las agresiones contra la prensa comenzaron ya en la Plaza Neptuno y se sucedieron a través de todo el Paseo del Prado hasta llegar a Tocha, donde ocurrió mi detención y la pariza a los periodistas que interpusieron la denuncia. La policía ha mentido y en el juicio lo vamos a demostrar. Que no les quepa la menor duda. Las ventinas tienen las patas muy tortas y existen abundantes pruebas de lo que decimos. Ayer lunes, la M.org, cumplimos 18 años en la red. 18 años en los que hemos acompañado a las luchas sociales, a los movimientos sociales y hemos denunciado también la brutalidad, los abusos y los montajes policiales. Y bueno, eso es precisamente lo que quieren atacar. Quieren atacar a un medio que tiene un largo recorrido como herramienta de los movimientos sociales. Pues mañana vamos a celebrar el juicio de Boro después de cuatro años y medio. Y bueno, lo que hemos dicho un poco en la rueda de prensa que animamos a todo el que pueda asistir al juicio porque es la mejor manera de poder acreditar lo que llevamos manifestando y lo que lleva Boro manifestando desde el primer momento. Que es completamente inocente de los hechos que se le imputa. No tenemos ninguna duda de que la sentencia será solutoria pero sí es un buen momento para poder determinar cuáles son los criterios que va a seguir la Fiscalía no solamente si se consigue una sentencia solutoria sino si se acreditase en el acto del juicio oral que alguna de las denuncias va más allá de carecer de fundamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!